El tráfico vehicular ha impactado un camión de basura con una motocicleta, con el conductor de una motocicleta. El equipo de HCH ya está movilizándose a este sector para dar más detalles de lo que ocurre, pero si usted circula por esta zona, tome precauciones porque el tráfico vehicular es bastante intenso. Pero seguimos, mucha atención a este...